Hola, muy buenas tardes. El día de hoy celebramos nuestro cuarto sorteo de la tarde de hacer los mandados. Muchas gracias a todos los lectores que estuvieron aquí en presencia para que vieran que todo es legal. Nuestro interventor es el señor Ugalde. Vamos a repetir a nuestros 15 ganadores de este sorteo. Nuestro primer ganador fue Carlos Martínez Romero de la colonia Vivera. Y el otro ganador, María Lourdes de la colonia Américo Villarreal. El otro sería Fidelia Ramírez de la colonia Los Colorines. Cuarto ganador, la señora Meridiel Carmen, dirección Guayana 5451, colonia Las Torres. Quinto ganador, María Monreal de la colonia Infonavit. Sexto ganador, María Zapata de la colonia Buenavista. Séptimo ganador, Rogelio González de la colonia La Sandía. Octavo ganador, José Manuel Robles de la colonia Las Torres. Claudia O. García de la colonia Matamoros, nuestro noveno ganador. Décimo ganador, Francisco Torres de la colonia Matamoros. Onceo ganador, María Teresa de la Rosa, colonia Arturo Cortés Villarreal. Me menciona que esta es una segunda ganadora, María Teresa de la Rosa. Diana Melisa Meloza. Diana Meloza, Diana Meloza. Ah, ¿quién es la segunda ganadora? Juan Ernesto Alcorta de la colonia Villas de San Miguel. El ganador número 13. Rosa María Montelango, colonia Solidaridad. Y de la colonia Guerrero, Beatriz García Bercerra. Y nuestro último ganador y que ya fue ganador en los sorteos pasados es Diana Melisa Mendoza. Ese es nuestro quinceavo ganador. Muchas felicidades. El día de hoy estuvimos acompañándolo. Mi nombre es Diana Chacón y soy la encargada de suscripciones para aquellos que gustan de nuestro periódico El Mañana, que es el mejor complemento de la tarde. Entonces, nuestro teléfono es el 711-9990. Nuestro correo electrónico es suscripciones arroba el manana. Y mi compañera, Saori Martínez Ferrazervila. De igual manera, los ganadores se han publicado en el periódico. Para si alguno no puedo ver, además, ahí pueden estar publicados con sus fotos y demás. Los invitamos a que sigan participando. No pierdan la esperanza para el último premio. Los esperamos a los ganadores el día de mañana a las 12 de la tarde con su identificación, su boleto en mano, para hacerles entrega de su premio. 600 pesos en vale. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Nos esperamos el día 3 de octubre aquí en frente, ¿sí? Gracias por venir.